¡Onguietorri a la afición de FSK! Que sí, que vale, que no os eliminasteis, pero seréis igualmente bienvenidos. Pasad para adentro, venga, vamos, vamos, vamos. Si es que rusos y alaveses tenemos mucho más en común de lo que creéis. Sin ir más lejos, hay quien dice que esto es Siberia-Gasteiz. Vais a estar como en casa. Lo, 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 lo. Que vuestros gorros están bien, pero nosotros preferimos dejar las orejas al aire. ¿Os atrevéis con la chapela? Lo, 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 lo. Y traed una chaquetilla que por la noche refresca. Para la Final Four o para cuando queráis, podéis venir en Avioneski al aeropuerto de Forondeski. Y de allí, a Vitoria-Gasteiz, en Sánchezki. Sé que está al lado. Algunas palabras para ir por la ciudad. Plaza de la Virgen Blanca. André Marí, Suriaren Plaza. Filete ruso, se dice... Ensaladilla rusa se dice... Vodka, se dice vodka. Y buena suerte, se dice udache, que esa sí que me la sé. ¡Sorteón!